En este vídeo os traemos un top de los productos de Xiaomi que más os recomendamos para vuestro móvil. Y quedaros hasta el final del vídeo chicos, porque todos los productos que os vamos a enseñar son súper interesantes y varios de ellos muy económicos. Después de la intro, comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a Danielotech. Como ya os habréis dado cuenta, como ya viene siendo una costumbre, este es un vídeo colaborativo con mi hermano Jesús del canal JTC Channel. Para todos aquellos que no estéis suscritos al canal, os dejaré por aquí debajo en la descripción del vídeo el enlace de su canal para que veáis un poquito el contenido que sube a su canal y si os gusta, pues también os podáis suscribir. Como os comentábamos al principio de este vídeo, vamos a ver una serie de productos de Xiaomi muy recomendados para hacer uso junto con nuestro smartphone. Algunos de ellos productos muy económicos, así que seguro que alguno de ellos os encaja. Y como siempre chicos, os dejamos los links de compra en la descripción del vídeo por si queréis echar un vistazo, por si alguno de los productos os cuadra, sepáis dónde lo podéis comprar al mejor precio. El primer producto que os queríamos enseñar es el palo selfie de Xiaomi, pero esto no es un palo selfie cualquiera, es el palo selfie reinventado. Y os decimos esto porque es un palo selfie que nos dará mucha funcionalidad. Como podéis ver, es súper compacto, lo podemos guardar en un bolsillo, lo podemos guardar en un bolso y nos ocupará muy poquito. Además tiene un disparador bluetooth incluido que lo podremos separar de lo que es el palo selfie y podremos hacer el disparo de la fotografía cuando estemos en una fotografía en grupo, por ejemplo. Ya que el palo también cuenta con un trípode incluido, lo podremos colocar de esta manera. Aquí colocaremos el smartphone, extenderemos el palo y podremos abrir sus patas para colocarlo en modo trípode. La verdad es que nos parece un accesorio súper acertado, sobre todo para todos aquellos que os gusta la fotografía y más aún en verano que estiramos mucho de fotografía con nuestro teléfono móvil. Es un accesorio cómodo que nos ocupa muy poco espacio, de calidad porque tenemos unos acabados muy buenos y a un precio más que razonable, lo tenemos alrededor de los 17 euros. El segundo producto que os queríamos mostrar es este altavoz bluetooth de Xiaomi. Es un altavoz muy compacto, muy portátil, como veis, con un diseño muy minimalista. En la parte superior tendremos esta parte metálica, esta parte de aluminio que se mueve para un lado y para otro. Esto será para subir o bajar el volumen y luego si quitamos esta gomita podremos encender o apagar el bluetooth con tan solo pulsar en su base superior y también podremos pausar o reanudar la música. Además cuenta con una entrada micro usb para cargar su batería que nos dará aproximadamente unas 7 horas de reproducción continua. Este altavoz lo podremos encontrar en color blanco como es el que tengo yo, pero también en color negro y lo podremos comprar por alrededor de 25 euros. Además, a pesar de ser un altavoz muy pequeño, nos ha sorprendido bastante la potencia que da y a continuación os dejamos una muestra de ello. El siguiente producto que os queríamos recomendar son los nuevos auriculares bluetooth mini de Xiaomi. Son unos auriculares deportivos, son súper cómodos ya que pesan aproximadamente 18 gramos y nos darán una autonomía aproximada de 7 horas en reproducción continua. Además cuentan con micrófono integrado para poder atender llamadas, también tenemos una botonera para el control de la música y contamos con resistencia a las salpicaduras. Son unos auriculares que nos ha impresionado bastante la calidad de sonido que nos da con relación al precio que tienen. Tienen un precio alrededor de los 30 euros y son auriculares súper recomendables para todos aquellos que hacéis deporte ya que son súper cómodos. Además nos vienen con varias gomitas para los oídos dependiendo del tamaño de nuestro oído poder colocar una u otra y son unos auriculares muy cómodos y muy recomendables. Y si lo que queréis chicos son unos auriculares mucho más premium. Tenemos estos auriculares de Xiaomi, en este caso son unos auriculares de collar también deportivos y son unos auriculares que son un poquito más premium de lo que eran los anteriores precisamente porque cuentan con decodificación de audio, ACC y aptX y esto nos dará un sonido mucho más fiel e inmersivo. Como veis al ser unos auriculares de collar se hacen muy cómodos de llevar puestos. Además en un momento dado si estamos practicando deporte y queremos quitarnos los auriculares al ser de collar se nos quedarán colgados directamente del cuello y en cualquier momento podemos volver a ponérnoslo. Además cuentan también con controles para la música en uno de sus laterales y contamos también con un micrófono para poder atender llamadas. Además su batería nos dará una autonomía de aproximadamente unas 8 horas de reproducción continua. Como veis nos da un poquito más de autonomía que los auriculares anteriores pero su peso también se ve incrementado en unos 40 gramos aproximadamente. Como veis todas estas cositas van sumando y estos auriculares son un poquito más caros que los anteriores los podemos encontrar en torno a 50 euros. El siguiente producto que nos ha encantado y os queríamos enseñar es este pedazo de altavoz de Xiaomi. Es un altavoz de sobremesa ya que no cuenta con una batería interna. Tendremos que alimentarlo a 230 voltios y es un altavoz con un sonido increíble. Contamos con entrada de audio, entrada de jack de 3,5. También encontramos con una entrada de USB 2.0. En su parte superior encontraremos la botonera de control y los botones para poder emparejar nuestro smartphone al bluetooth. Y es un altavoz que también cuenta con wifi. Además como os comentaba el sonido es impresionante para el tamaño que tiene este altavoz. Tiene una potencia de 20 vatios y estos 20 vatios van repartidos en un total de 4 altavoces que encontraremos en su frontal. Dos altavoces grandes y otros dos altavoces más pequeños que de verdad chicos dan un sonido espectacular. Yo de hecho lo estoy utilizando como altavoz para el ordenador, para escuchar música y estoy encantadísimo con este altavoz de Xiaomi. Además lo podéis encontrar por un precio aproximado de 80 o 90 euros. La verdad es que el precio no es una ganga, pero sí es verdad que para la calidad que nos proporciona este altavoz o esta minibarra de sonido el precio es bastante bueno. Y a continuación os vamos a dejar una muestra del sonido que nos proporciona. Y el último dispositivo de este top de dispositivos recomendados para nuestros móviles es este pequeño receptor de audio bluetooth. Esto nos servirá para convertir cualquier equipo de música antiguo que quizás carezca de conectividad bluetooth en un receptor para poder enviar nuestra música a estos equipos de forma inalámbrica desde nuestro móvil mediante su conectividad bluetooth. Y esto lo podremos hacer de una forma muy sencilla. Este receptor cuenta con una salida de jack, también viene incluido un cable de jack, un cable cortito, que conectaremos tanto en la salida de este receptor como en la entrada de nuestro equipo de música. Y de esta forma podremos enviar nuestra música de forma inalámbrica a nuestro equipo de sonido. Es un dispositivo que a mí me ha gustado muchísimo ya que cuenta con un precio muy económico, lo podemos encontrar en torno a los 18 euros y nos va a dar una funcionalidad tremenda, sobre todo a lo mejor para equipos de música del coche, a lo mejor equipos que no cuentan con conectividad bluetooth pero que sí cuentan con una entrada auxiliar o una entrada de jack, ya que gracias a su batería podremos contar con una autonomía aproximada de 4 horas, 4 horas y media de uso continuo y además también cuenta con una entrada micro USB para poder cargar su batería, de forma que si lo estamos utilizando por ejemplo con un equipo de sonido que tengamos en casa y lo queramos tener permanentemente conectado a nuestro equipo de sonido podremos conectar un adaptador de corriente o incluso conectar el cable micro USB a una salida USB que tenga nuestro equipo de música. Además si os dais cuenta chicos, por la parte de atrás tiene una pequeña pinza, esto lo podemos poner por ejemplo en la camiseta o en cualquier parte de la ropa para convertir cualquier auricular convencional en un auricular bluetooth y todo esto de una forma muy sencilla y sobre todo económica. Y hasta aquí este top de productos de Xiaomi recomendados para nuestro smartphone. Si el vídeo os ha gustado chicos, os agradeceremos mucho que nos dejéis un buen like. También dejadnos dicho en comentarios si el vídeo os ha gustado, si creéis que nos ha faltado algún accesorio que vosotros utilizáis habitualmente y os gusta especialmente. Decirnos si queréis que sigamos subiendo vídeos de este tipo. También no olvidéis suscribiros al canal si el contenido que habéis visto os ha gustado. Una vez más, muchas gracias por estar al otro lado y ahora sí que sí, nos despedimos de todos vosotros y nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!